Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los demonios impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son, en primer lugar, Simón de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace muchos años, siendo yo joven, una persona me dijo que los cristianos nos escondemos detrás del mandamiento del amor para no amar. Nos decía, ese ideal de amar a todos termina siendo que no aman a nadie. Era una lógica muy humana, era una lógica muy poco divina. No era una lógica sobrenatural con la cual solemos medir nuestra vida los que tenemos la alegría de la fe. Pero lo cierto es que, a veces, esa lógica humana nos empantana en el cumplimiento de nuestra misión de creyentes. Porque sabemos que debemos anunciar el Evangelio a toda criatura, hasta el último día de la historia y hasta el último confín de la tierra. Y eso puede apabullarnos de tal forma que nos vuelva hombres y mujeres que creen que no pueden con tanto trabajo pendiente. Y no comienzan a ser la tarea posible, la de hoy. Es como cuando nos enfrentamos a un gran desorden en nuestra casa. Cuando hemos permitido que de alguna manera nos gane la desidia, la indolencia. Y el desorden ha ido de a poco ocupando todos los espacios. Y cuando nos enfrentamos a ese desorden decimos, ¿qué hago? No puedo, no puedo. Yo recuerdo incluso a una persona que iba clausurando habitaciones de su casa a medida que las colonizaba el desorden. Y así quedaban. Lo cierto es que deberíamos aprender a comenzar por lo que está al alcance de la mano. A comenzar por lo que podemos. Porque si nos dejamos apabullar por lo que está pendiente, nunca vamos a lograr dar un paso. Los veteranos nos acordamos de una preciosa película, una biografía de San Francisco de Asís, filmada por aquel gran director que se llamó Franco Zeffirelli, hermano Sol, hermana Luna. Allí hay una hermosísima escena. Luego de que Francisco, en la derruida iglesia de San Damián, escucha desde el crucifijo la voz de Jesús diciéndole, reconstruye a mi iglesia. Y Francisco piensa que le está hablando de aquella capilla de San Damián que se había venido abajo. Y obedeciendo la voz del crucifijo, comienza a levantar con sus propias manos, él solo, piedra a piedra, las paredes de aquella iglesia. Debemos aprender de San Francisco. Hay que hacer lo que tenemos al alcance de la mano. Comienzo piden las cosas. Y no hay que desesperarse por todo lo que queda pendiente. Hoy Jesús en el Evangelio envía a sus apóstoles la primera misión a la que son enviados. Y entonces Jesús lo que hace es decirles, bueno, hagan lo que pueden. Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No se vayan a los paganos, no entren en las ciudades de Samaría. Ustedes vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel porque hay que empezar por algo. Por supuesto que en el horizonte de la mirada de Jesucristo está la misión universal. Pero hay que empezar. Yo no puedo creer que la misión de la iglesia es solamente la misión en aquellos lugares en los cuales hasta hoy no ha llegado el anuncio de Jesucristo. La misión de la iglesia es hoy aquí. Y lo que yo tengo es que entender que a mí me toca hacer algo. Yo tengo que empeñarme en la parte en que yo puedo y debo empeñarme. Hay que planificar la vida cristiana. Hay que planificar incluso el amor. Ese amor que nosotros queremos dar a todos tiene que empezar por manifestarse en mi casa. Tiene que empezar por manifestarse en mi barrio, en mi comunidad parroquial, en mi iglesia diosesana. Y tiene que irse realizando día a día y paso a paso. La madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, decidió comenzar su misión. Y cuando comenzó su misión, ni soñaba con llegar a extender sus brazos para que tocaran el dolor del corazón humano en Uruguay. Y hoy tenemos a las hijas de la madre Teresa aquí en Uruguay sirviendo a nuestros hermanos pobres, ancianos y enfermos. La madre Teresa empezó por cargar a uno que estaba muriéndose en la calle para llevarlo al hospital y acompañarlo hasta su muerte. Y después a otro y a otro. Y poco a poco, la ola de aquel amor que comenzó a manifestarse en lo que estaba al alcance de la mano, arrasó el mundo con la misericordia de Dios que se manifiesta en la obra de la madre Teresa y de sus hijas y de sus hijos. Así tenemos que aprender, hay que hacer lo que está al alcance de la mano y no quedarnos en que es tanto lo que está pendiente que no vale la pena hacer lo que hoy podemos. Hay que hacer lo que está al alcance de la mano. Hay que hacer lo que está al alcance de la mano y no quedarnos en que es tanto lo que está al alcance de la mano. A cumplir hoy con nuestro deber, a hacer nuestra tarea. De a poco, día a día y piedra a piedra como Francisco levantando las paredes de San Damián, como Francisco reconstruyendo la iglesia con su vida, con su santidad, con su llamada a vivir en la alegría del Evangelio. Que cada uno de nosotros haga hoy lo que tenga al alcance de la mano.